Le gustaban las apuestas, en el rey de los parques, apostaba mucha alada, Casi siempre le iba al verde, como le desean la troca, gran amigo jalisciense. Una vez en Jagualdica, llegó gente de Chicago, con costales de dinero, Para apostarlo en los gallos, su contraria era la troca, del gallero más pesado. Suspendieron el palenque, dice por causas mayores, Pero aquellos palenqueros, eran muy apostadores, desafiaron a la troca, La rival de los señores, y en carreras de mochobos, se jugaron los millones. Cuando jugaba por la luz, águila siempre decía, O se le rajaba a nadie, apostar era su vida, O se le espantaba el sueño, cuando ganaba o perdía. Y en el juego afortunado, y también en los amores, Antenía siete mujeres, gracias a los espolones, También tenía otros negocios, que le dejaban millones. Cuando llegaba a Las Vegas, eran palabras mayones, Se daba vuelo apostando, se asombraban los señores, En los casinos le daban, las mejores atenciones, Por eso el compa en Las Vegas, era Don Troca, señores. El compa, Pedro La Troca, ahí tiene primo. Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, Rosa marchita, Tú mi amor no comprendes, Porque eres mujer maldita, Te entregué mi pasión, me negaste tu amor, Pídele al cielo, Que conceda tu anhelo, Y que aumente mi dolor, Y si algún día se juntan, Nuestras almas en el cielo, No te olvides del hombre, No te olvides del hombre, Que adorarte fue su anhelo, Te entregué mi pasión, Me negaste tu amor, Pídele al cielo, Que conceda tu anhelo, Que conceda tu anhelo, Y que aumente mi dolor, Y que aumente mi amor, 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 Desde el hombre que adorarte fue su anhelo, te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Pídele al cielo que concedirnos. Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas Aunque se arrullan los corazones Haciendo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba Y hace un ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Amores habrás tenido muchos amores María bonita, María de mi alma Pero ninguno tan bueno Y tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Lo llevo lleno de flores Como una ofrenda Para postrarlo bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes idolatrada Música En Culiacán, Sinaloa Sonaron cuernos de chivo El agente de la mafia El agente de la mafia Predominaba el estilo La muerte andaba muy cerca Tu niña será el objetivo Música Cayeron tres a su casa Con metralletas en mano Sin importarles los niños Empiezan a rafaguearlos Música La orden venía de arriba Solo Dios podría salvarlo Música Música Más de cincuenta balazos El cuerpo le atravesaron Tuñé rodando en el suelo Se quitó varios disparos Porque los cuernos de chivo Más de cien le dispararon Este hombre ya se murió Dijeron y se marcharon Tuñés aún seguía vivo Eso no se imaginaron Dios cuida a los inocentes Porque no lo asesinaron Música Música En un avión en la Cessna Piloteada por su hermano Directo a Guadalajara A curarse lo llevaron Y después de varios meses De milagro lo salvaron Música Hoy radica en California Ganando cueros y rana Con su treinta y ocho super Discretamente fajada Tiene amistades muy grandes Gente bien apalabrada Música Todo se paga en la vida Vayan rezando un rosario Los hechos no se me olvidan La sangre y el hierve a diario El dolor de mi familia Claro que voy a vengarlo Cometieron un error Ahora tendrán que pagarlo Compadre negro al ataque Traite los cuernos mi hermano Pero por mientras tú canes Que se escuche el centenario Música Y esto es Que todos apaguen la luz Avanzamos Ahí va Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Música La pena que me aniquila Voy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena Música Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir Sufrir Y también llorar Música No pude lograr su amor Música Y gozo con el dolor Y gozo con el dolor Que me sirvan las tequilas Música La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música Con placido Música Para matar a un pesado Le dieron el anticipo De aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Música Música De pronto aquel pistolero Música Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Música Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta 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 Por este gusto que traigo En la fiesta Se equivocó el pistolero El que mató no era el blanco Era un señor ganadero Música En medio de aquel mitote Con una vetra y amor Mataron al pistolero La mafia nunca perdona Cabrón que es que el ganadero No era muy chica el paloma Música Porque el taparon hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya en mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que busca darle el cuento Música Ahí te puedes Gracias Regresamos en un momentito Música Ok, gracias Música Música No, 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 no Que suelga ese grito Música Para la gente de este lado ¡Bien! Vamos Música Música Vamos a ver que dice Música Montencaje Clamada en el alma Y en mi pecho Sangrando en querida Como quieras Mujer que te olvide Y en el alma Te llevo prendida Música Ilusiones Tan solo ilusiones Música Del pasado Recuerdos Música Cicatrices Tan grandes Que nunca Música Otros labios Música 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 Conte y paque clavada en el alma y en mi pecho sangrando herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado, recuerdos que van Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado Y es perdido y no perdido, revancha, dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo Cantaba en la flor de Dalia, alegre estaba en mi toque Iban teniendo la trampa a cazar Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amor de Sollotina Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Merida, no apagues su celular El domingo baja un nave en el desierto de Altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar El rayo cayó en Tijuana, a ti no lo ha asesinado Al padre lo secuestrado, la perra andaba muy brava Al otro hermano matado, allá por Guadalajara Oiga compadre Merida, no apagues su celular Que el domingo baja un nave en el desierto de Altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que ríe en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás por el que trae carro del año Ya lo ven con el siglo de peso Ya lo ven con el siglo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un general Y él recibe ordenes Por los Ángeles y San Francisco Por los Ángeles y San Francisco Con las leyes o con el patrón Ahí estamos De los clásicos De Los Tucanes Ahora viene en Guatemala señores Soy el fruto de aquel árbol Que el amor subratado Hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acariciendo Me acariciendo Con sus ojos Y bajo sus ojos Poco a poco fui creciendo En mi tal obra Del que admiro y quiero Me refiero a mí Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las que te reflejar Tu mirada es triste Pero siempre buena Amoros padres del mundo Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te lo doy Hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te refiero a ti Buen nombre Buen nombre Buen nombre Que por mucho tiempo Cuidaste No se tiene nombre Cuando no se tiene nombre Cuando no era mi padre Cuando no era mi padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Te refiero a ti Te refiero a ti Te refiero a ti Es necesario un buen postre, síganme los poros finos, traigo lavada de anoche. El postre va por mi cuenta, no se preocupen amigos, si se termina esta donza, desmolachamos un kilo. Desde Medellín, Colombia, este pastel me mandaron, si quieren comprarme avisa, para mandarle a mi empleado. Este año va a ser muy bueno, me dijo Walter Mercado, vamos a ver que sucede, seguiré con mis lavados. Y este año va a ser el bueno compás. Los jefes tratan con jefes, así es la ley de la vida, yo trato con quien yo quiero, sea de abajo o sea de arriba. Nomás escucho la banda, me da por echarme un trago, y después sigue mi postre, pa' quedar bien arreglado. Mujeres, vino y cerveza, música y pistola escuadra, eso no puede faltar. El hostia y la colombiana. Dicen que para ser rico, se necesita la lana. Ese año será un borrego, si mis postres no me fallan. Te di lo que en la vida, tu nunca has merecido, y aun así te vas porque no entiendes de cariño. Que te han pagado mal, lo dice mucha gente, que quieren regresar, dicen que quieres verme, nomás ponte a pensar, verán y caras tienes, de venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte. Vamos a ver como dice. Dije que tuvieras tanta suerte, pa' poderme convencer, que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder. Mejor sigue de frente, y grábate muy bien, que amores de tu clase no me gusta recoger, ni que tuvieras tanta suerte, que en mis brazos estuvieras otra vez. Que te han pagado mal, lo dice mucha gente, que quieren regresar, dicen que quieres verme, nomás ponte a pensar, verán y caras tienes, de venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte. Ni que tuvieras tanta suerte, pa' poderme convencer, que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder. Mejor sigue de frente, y grábate muy bien, que amores de tu clase no me gusta recoger, ni que tuvieras tanta suerte, que en mis brazos estuvieras otra vez. Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.